He tirado aquí una lavadora En vez de echarla en el punto limpio Voy a bajársela aquí para la chetarra Y tiene el motor Lunes 7 de Enero del 2019 6 menos 10 Coligo una gran xeporrina Aquí se conoce que no dio el sol Esto está blanco Ya se parece miedo Coligo una gran xeporrina Gracias por ver el video